Bienvenidos a la comunidad de TransenMoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados y si, hoy es el vídeo del concurso de TransenMoney en los que regalamos 25$ vamos a dejar los detalles dentro de este vídeo, a ver quien ve todo el vídeo, lo voy a intentar hacer muy corto hoy para el precio de Bitcoin yo lo que veo, seguimos en el rango en el cual yo creo que los 25$ es el fondo y estamos en una bandera alcista la cual nos tendría que llevar a esta distancia de aquí que sería el mástil en caso de que se cumpla directamente la bandera alcista nos llevaría a los 40.000 entonces, vamos a hacer corrección primero o no porque ahora mismo el mapa de liquidaciones de Kim Fisher nos dice que efectivamente hay más shorts en el mercado ahora que longs y podría haber una primera liquidación a 28.328 y la segunda yo creo que podría llegar a los casi 29 y la tercera a los 29.283 y en cambio si va a liquidar tenemos un pequeño agujero en los 27.969 y después los 27.731 y ya yo creo que me iría a los 27.300 entonces, ¿cómo se va a mover el precio ahí? pues ya sabemos que el mercado consta de compradores y vendedores y no hay nada cierto al 100% aquí tenemos que ir por probabilidades y poner nuestros stop loss yo ya sabéis que tengo aquí este trade preparado para entrar, este de aquí a los 25 y ahora mismo hoy he puesto una entrada en el... mientras se está tomando un café con el rebote que hemos tenido en la zona media de la bandera alcista, esta de aquí entonces ahora mismo tengo BitGet y lo tengo en un 9.64% de beneficios el capital es muy pequeño pero sí, un 9.64% y el otro de Ethereum que pusimos el otro día, un 4.39% de beneficio por ciento claro, ¿puede ser que tengamos una corrección? pues puede ser pero de momento me voy a ir a dormir en las vejas así con el stop loss que puse en el vídeo anterior en el de Ethereum vamos a ver si aguanta este soporte o no y el DXY ha intentado, por otra parte, el índice del dólar, perdón, esto es Dogecoin el índice del dólar ha intentado ir a atacar la resistencia y no ha podido y ha tenido un rechazo así que va a ser importante tenemos alguna noticia nueva, rally no va a ser importante ver que hace el DXY si sigue cayendo el dólar básicamente y el Standard & Poor's se mantiene luchando bueno, ha rebotado un poco digamos se mantiene luchando esta zona ahora en la que tiene una resistencia importante y ya sabemos que va Bitcoin relacionado con el Standard & Poor's 500 vale, entonces yo voy a dejar estas dos posiciones abiertas de momento no voy a abrir ninguna hoy y para el tema del concurso pues básicamente el primero que responda con un comentario en este vídeo y sea un trader de la comunidad de Transet Money que quiere decir que haya abierto una cuenta en una casa de cambio con los links que tenéis abajo y haya hecho un trade esta semana pues sería los 25 dólares, vale cualquiera de estos exchanges yo tengo aquí Bybit dejadme abajo en los comentarios también cuál es vuestro exchange favorito porque a lo mejor podemos poner alguno que os guste más a vosotros y bueno, pues yo creo que con eso lo tenemos hoy ajustado porque el precio de Bitcoin está stablecoin o sea 28 clavados tenemos noticias de Estados Unidos pero ya más locas de las que hablamos no creo el unemployment rate ok y... oh, tenemos la inflación otra vez bueno, pues nos tenemos que preparar porque este va a ser el día 7 que es hoy pues vamos ahí todavía no ha llegado nos queda un poco, unas cuantas horas y después el inflation rate este va a ser interesante que va a ser el día 12 de abril bueno, pues dejamos aquí el vídeo nos vemos en el grupo de Telegram si queréis ir al grupo de Telegram también tenéis en la descripción del vídeo el link y mucha suerte con vuestros trades salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo